Aquí en TV Sur Noticias hicimos esta mañana un recorrido para conocer un poco cómo está el panorama en cuanto a Pérez Celedón en medio de esta emergencia del COVID-19 en nuestro país. Por ejemplo, el Polideportivo de Pérez Celedón, tras una indicación del Ministerio de Salud de la noche del miércoles, ya amaneció este jueves 19 de marzo, así con las puertas cerradas. Vamos a hacer un recorrido por las principales calles de San Isidro del General y otras zonas de nuestro cantón para ver un poco cómo está el ambiente, el panorama en medio de este COVID-19. Y vamos a tomar esta vía principal, que es la que comunica Dominical con Pérez Celedón. Hacemos el alto, por supuesto, para evitar un accidente de tránsito. Y vemos un poco la ruta, cuando en este momento el reloj está marcando las 9 con 4 minutos a la hora que estábamos haciendo este recorrido. Este es más o menos el panorama que se vive aquí en el Valle del General en medio de la emergencia con el COVID-19. Ya estamos llegando al estadio municipal, recordemos que también el fútbol se canceló. No hay fútbol hasta tiempo indefinido, no sabemos cuándo va a volver a rodar la pelota, pero es importantísimo también el llamado. Aquí lo vamos a ver en el sector derecho, el estadio. Obviamente no hay prácticas, no hay entrenamiento, no hay absolutamente nada en este reducto deportivo. Y aquí vamos a continuar con nuestro recorrido en esta ruta que nos va a llevar prácticamente hasta el mercado municipal. Vemos en esta parte donde hay bancos, al sector de la izquierda, entre ellos el Banco Popular, donde sí hay un poquito más de presencia de vehículos. Bueno, ahora estamos aquí muy cerca de Megasúper, en el centro de San Isidro del General. Vemos, por ejemplo, poquitos vehículos en los supermercados. Y en esta imagen, tal vez, Milton, si miramos hacia el frente, por favor, esta es la calle que va directo hacia el sector de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y aquí se observa que si hay vehículos a ambos lados de la calzada, algunas tiendas, restaurantes cerrados. Por ejemplo, también aquí hay una librería que está cerrada, salones de belleza que están abiertos, panadería que está abierta. Como parte también de este panorama que se vive. Llegando en este momento al parque, vamos a tomar aquí hacia la derecha, pasando frente a la Municipalidad de Pérez Celedón. Recordemos que el Ayuntamiento Generaleño también ha estado muy de cerca en esa campaña, en ese mensaje de la prevención en torno al COVID-19. Doblamos hacia la izquierda para pasar por el sector del parque. Lo veíamos ayer en una nota que hizo nuestra compañera Carmen Picado, la situación de los taxistas. Esta es una manta, Milton, aquí a la izquierda. Juntos somos más fuertes. Quédate en casa, es el mensaje de la Municipalidad de Pérez Celedón y también la Cámara de Comercio. Aquí está lo que decía anteriormente, el tema de los taxis. También vamos a doblar a la izquierda. Vemos el claro reflejo de que la gente se está quedando en casa. En estos parqueos que habitualmente es complicadísimo, es complicadísimo conseguir un campo durante la semana. Aquí lo vemos, la cantidad. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vehículos en los parqueos frente a la Catedral de San Isidro del General, que está aquí a la izquierda. Y aquí estamos ya en el punto de la Y, saliendo a la carretera Interamericana Sur, a la Ruta 2. Y este es el panorama que se vive a esta hora. Por ejemplo, en el sentido que va de San Isidro hacia Palmares, que es por donde vamos, prácticamente despejado. Un poco más de flujo vehicular al sentido contrario, viniendo de Palmares hacia el centro de San Isidro del General. Miembros de la Fuerza Pública, haciendo algunos trabajos, algunas compañías que tienen que realizar algunas obras en el tendido eléctrico. Pero este es el panorama. Aquí está, esta es la imagen clara en los cuatro carriles. Tres vehículos hacia el sur, un vehículo hacia el norte. Aquí en el semáforo, que está frente a supermercados Copeagri en Villaligia, terminamos este recorrido. Este es el panorama que se vivió esta mañana en Pérez Celedón, en medio de la emergencia del coronavirus COVID-19.